¿Vamos a trabajar? Fíjame que estás de... Fíjame que tengo un celular que filma todo ¿Te conociste? Ahora es que con alguien que te lleva a la aventura Si no me la buscaba yo a la aventura, por eso te busqué a vos ¿No sé la aventura? Sí La capata sanda ¿Vean que no es que tienen que hacer esta canción de polvo? Yo vamos al barro Yo creo que vamos a hacer barro Entonces la vamos a armar una barbotina con arcilla pero hay que lograr que esa arcilla que está como un bodo que se desarmé todo y se ve en una sola crema porque es como una crema alucinante Y después de eso se embebe acá en la carretilla tutuca y se va poniendo acá, tenemos que lograr que todo quede cargado así, o sea, ya eso es un laburazo. Por un lado tienen que desarmar la arcilla, a veces tiene que quedar todo. Esto incluso hay que desarmarlo más, tiene que crear una sola crema, que vos la toques y la mano te quede toda así como poner una cosa bien pegatina. Y después van a ser derriendo la pasta y se van armando como bloques así, como pedacitos, y se van poniendo paraditos. Mira, está lleno, tíos, ¿eh? Son así, hay que sacarlos todos, hay que poner siempre verdes. Bueno, ya está en su salsa el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Paso yo, paso yo. Gracias. Estamos acá haciendo mi casita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te va a caer, señor? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar? Eh, con unas cabañas. Con cabañas, ¿qué? ¿Agua? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!